Música Voy a pasar, como he dicho anteriormente, a avanzar un poquito la programación de Navidad. Creo que es un momento bonito también con el nacimiento detrás. Porque este equipo de gobierno y esta delegación ha apostado este año por una Navidad tradicional, antigua, clásica, con todo centrado en el nacimiento. Sé que todos estáis impacientes por conocer la programación de Navidad y que teníamos pensado de ir adelantando por semana para no acumular toda la información el mismo día. Pero en vista de la intranquilidad que hay en la ciudad, incluso de algunos comentarios y preguntas de los ciudadanos, pues he venido a bien a transmitiros un poco lo que es un diseño, un boceto de lo que tenemos en la Navidad preparada. Os voy a adelantar algunas cositas, por ejemplo, como la actividad navideña, que ya comenzamos el fin de semana pasado con la exaltación de Navidad también a cargo de la Asociación de Belenistas del Nacimiento, con su exaltador Paco Valle, con su exaltador Paco Valle y algunos conciertos de música navideña. A partir de mañana vamos a tener disponible aquí en esta casa en horario de 11 a 2 y de 5 a 8, si no me equivoco. A partir de mañana podréis pasar a disfrutar de esta exposición. La exposición estará hasta el 7 de enero de 2024 y el viernes, día 8, a las 5 de la tarde, abrirá la casa de Papá Noel y de Mamá Noel, que podrán visitar en la calle Clemente de la Cuadra, los días 8, 9 y 10, de horario de 5 a 8 de la tarde. El mismo viernes tendrá lugar el pasacalle del Cartero Real, con el acampañamiento de la banda de cornetas y tambores Jesús Nazareno de Utrera, que tendrá un itinerario de salida desde el Castillo, Ponce de León, Ruy Gijón, Plaza de la Constitución, Plaza del Altozano, Virgen de Consolación, Ana María Janer, Pío XII, Las Mujeres, Plaza del Altozano y Plaza de la Constitución, donde llegará a las 7 de la tarde. El sábado, día 9 y domingo, día 10, de 4 y media a 8, se podrá visitar el Castillo de Utrera, donde tendremos el tradicional ya Belén viviente, del cual tendrá el sábado a las 4 y media su inauguración oficial. Sábado, día 9, en la Casa de la Cultura, abrirá una exposición muy interesante, que bajo el nombre de Belén es del Mundo, presenta la iconografía del Belén alrededor de todo el mundo y estará abierta hasta el próximo 7 de enero también. El domingo, día 10, a las 5 y media, en la Plaza de Quibasa, se disfrutará de la tradicional ciscar. Desde Jerez y Lebrija nos llegan Ana Valencia, Juan de la María y Fernanda Peña, Cristian Guerrero, Pitín Hijo y Tete Peña, la Casa de Pitín, Condelia del Cuchara, El Bomba, Mariola Peña, Joselito de Pitín y Gaspar de la Teresa. Hay actividades específicas para nuestros mayores, concretamente el martes 12 de diciembre, con salida a las 5 de la tarde de la Plaza del Altozano, se realizará una visita a los Belénes con un guía turístico. El martes, día 12, a las 6 de la tarde, una merienda en el Hotel Palacio San Fernando, amenizado por el Grupo Yo Vengo de Utrera, y ambas cosas son por invitación que pueden recoger en la Delegación de Educación. El miércoles, día 13, a las 12 y media, desde la Plaza del Altozano, se emitirá el programa Herrera en Cope, Tu Pueblo es Provincia, con José Joaquín Trenado, programa radiofónico que también tendremos en directo en nuestra ciudad. El miércoles, 13, a las 5 de la tarde, también para nuestros mayores, especialmente en Cineápolis, tendrá lugar una sesión de cine y coloquio con el documental sobre los campaneros de Utrera, Llamando al Cielo, y el documental Aníbal, el arquitecto de Sevilla, de Paco Ortiz, actividad para mayores con un aforo limitado para 200 personas, que por invitación podrán ser recogidas hasta el lunes 12 de diciembre en la Delegación de Educación, en la calle Cristóbal Colón, 28. El jueves, día 14, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Municipal, tendremos el taller de pintura y montaje del juego de miniaturas Warhammer. El viernes 15, a las 6, también en la Biblioteca Municipal, el cuentacuentos en este bosque. Y a las 8 y media, el viernes 15, en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, la obra de teatro Entre Copas. Sábado 16, a las 6 de la tarde, en el Parque del Muro, nos llega nuestra primera candela, primera candela de ocho que tenemos prevista en esta delegación con la familia de Antonio Montoya. Cada candela tendrá degustación de productos típicos tradicionales de nuestra tierra. El viernes 15 y sábado 16, en horario de 7, 7 y media y 8 de la tarde, en la fachada del Convento de las Madres Carmelitas, tendremos la proyección del cuento Mapping, La Magia de Compartir. El sábado 16 y domingo 17, de cuatro y media a ocho, en el Castillo de Utrera, tendremos el Belén Viviente. Perdón, eso ya lo he dicho yo antes, esto está equivocado aquí. El sábado 16, perdón, a las 8, en el Santuario de Consolación, tendremos el concierto de Joana Jiménez cantando a la Navidad. El domingo 17, a las 12 y media, en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra, la obra Mamut. Y a las 5 de la tarde, el mismo domingo 17, salida desde la Plaza de Toros de la Cabalgata de Papá Noel. El jueves 21, a las 19 horas, en la Plaza de Pío XII, tendremos la candela Triana en Pascuas. Viernes 22, a las 5 de la tarde, en la barriada Torrecruz, un recorrido que vamos a tener desde la barriada Torrecruz hasta la barriada de Coronación por las calles aledañas, tendremos un pasacalle caracterizado por la Asociación Musical Utrerana. Y a las 6 de la tarde, en la barriada del Tinte, tendremos la candela de la familia de los Cucharas, también con degustación y productos locales. El sábado 23, a las 6 de la tarde, en la Plaza de las Fabricantes, tendremos nuestra tercera candela, la candela de la familia de los Loreto, con degustación y productos locales. Y a las 8 y media, en el Teatro Enrique de la Cuadra, el concierto de Navidad de la banda de música Álvarez Quintero. Martes 26, a las 6 de la tarde, en la Peña Curro de Utrera, nos llega otra candela más, la candela de la familia de los de Curro de Utrera. El miércoles 27, a las 12 de la mañana, en la biblioteca, tendremos para los pequeños un cuentacuento y magia por parte de Jesús Tiracuentos. A las 6 de la tarde, el mismo miércoles 27, en la barriada de la Gordilla, tendremos una candela de los jóvenes de Utrera, en la cual quiero hacer hincapié en especial en esta barriada, porque ha sido siempre una de las grandes desatendidas y creo que este equipo de gobierno ha apostado, como estáis viendo, por los barrios y no nos queríamos olvidar de la barriada de la Gordilla y de los Dolores. El jueves 28 tendremos un mega pasacalles que nos llega desde Zaragoza, un pasacalles llamado Draco, que va a hacer la diversión y el disfrute para pequeños y creo que también para grandes. El jueves 28 y 29 de diciembre, en la Plaza del Altozano, tendremos el autobús itinerante Creativity, con actividades científico-tecnológicas y artísticas para niños y para los que no somos tan niños. El viernes 29 de diciembre, a las 6 de la tarde, tendremos la barriada Juan Carlos I, la candela de la familia de los guríos, con degustaciones también. Todas las candelas van a tener degustaciones de nuestros productos locales. El viernes 29 y sábado 30, volveremos con nuevas proyecciones, con otro nuevo cuento de proyección de videomapping, a las 7, 7 y media y 8 de la tarde, también en la fachada del convento de la Madre Carmelita, titulado El árbol mágico de la Navidad, caracterizado con imágenes de Utrera. El sábado 30, de diciembre a las 5 de la tarde, en la barriada Hermanas de la Cruz, tendremos una nueva candela de la familia de los turroneros. Y en la barriada de los Dolores, arrancará un pasacalle de la Asociación Musical Utrerana, segundo pasacalle de esta asociación. El domingo 31 de diciembre, a las 12 de la mañana, tenemos la tradicional Carrera San Silvestre, en la cual, a las 10 de la mañana, tendremos la entrega de los dorsales. El martes 2 de enero, a las 8 y media de la tarde, tendremos el concierto de Año Nuevo de la Orquesta Sinfónica de Utrera. Y el mismo martes, día 2, en la barriada de La Paz, arrancará el tercer recorrido de la Asociación Musical Utrerana caracterizado, que nos llevará desde la barriada de La Paz hasta la zona centro. El jueves, día 4, como bien sabéis, es el Heraldo Real, y llega el viernes día 5, el día que todos añoramos, deseamos, que es el día de la cabalgata de Reyes Magos. Eso es un esbozo, os puedo adelantar también, que hace relativamente breves minutos se han vuelto a cerrar también actividades para niños, de talleres, de manualidades y de cuentacuentos que vamos a tener en la puerta de este ayuntamiento, en la Plaza de Esquivasa, en los días 3 de enero y, si no me equivoco, no quiero decir fecha equivocada, el 30 de diciembre. Lo acabamos de cerrar hace cuestión de media hora. También tenemos previsto que los más pequeños puedan disfrutar de la Casa de la Fantasía en la Plaza del Altozano, y para los jóvenes, actividades de escape room y talleres de diferentes temáticas. Pero no quiero extenderme mucho más, la verdad. Anunciaremos cada semana la programación que tenemos prevista y la iremos recordando, porque son muchos datos los que estoy dando y creo que se van a perder. Entonces, es mejor dividirlo por semana y que nos vayamos haciendo nuestro cuadrante, porque querremos ir a muchísimos sitios, tanto de Utrera como también de Sevilla o de nuestros pueblos de alrededor. Sin duda, os puedo decir y os puedo garantizar que es una programación laboriosa y bastante intensa, en la que han colaborado diferentes delegaciones de esta Casa, y en la que el ayuntamiento colabora también con entidades privadas. Para nosotros, para esta institución, es muy importante las entidades privadas. Este ayuntamiento va a colaborar, en la medida de todas sus posibilidades, en promover y difundir todas las actividades previstas para Navidad, porque es muy importante que el tejido empresarial privado de Utrera tenga esa inquietud por mostrar cultura a la ciudad y, en la medida de lo posible, este ayuntamiento lo va a apoyar. Por eso es igual de importante la programación nuestra como la privada. Al final, entre todos, hemos conseguido una Navidad llena de contenido para todos los gustos y para todas las edades, y desde luego ha sido la primera Navidad de este equipo de gobierno. Para el año que viene tendremos en cuenta todas las propuestas que nos hayáis hecho llegar, que no hemos podido atender, así como también todos los proyectos propios que este equipo de gobierno, este año, no hemos podido desarrollar por diferentes motivos y circunstancias que creo que son bastante evidentes. Con eso, os dejo. Si queréis preguntar algo, estaré encantado de atenderos. Y si no, pues creo que os dejo con el Belén, que es lo más oportuno, que es lo que nos ha citado en la tarde-noche de hoy. Si tenéis alguna pregunta. Si no, pues nada. Disfrutad de la Navidad. Como dije el sábado pasado, en la asaltación de Navidad, que me dieron la posibilidad de dirigirme al pueblo de Utrera para felicitar las Navidades, de parte de todos los trabajadores de esta casa, sin olvidarme de ninguno, desde el que empieza por la mañana hasta el que está todavía trabajando en las oficinas, de todo el personal de esta casa, de todos los trabajadores, de todo el equipo de gobierno, de toda la corporación municipal, compañeros que están en la oposición, también son igual de importantes que todos nosotros. Os deseamos una feliz Navidad, os deseamos una feliz fiesta, disfrutad de todas las cosas que lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, sobre todo con la Delegación de Hacienda, que es la que más trabajo le hemos hecho hacer para poder sacar todo este tipo de eventos. Y si hay fallos, pues pedimos disculpas, porque todos lo hacemos entenderlo desde el cariño e intentando atender todas las necesidades de Utrera. Y donde no hayamos podido llegar, pues el año que viene tendremos la posibilidad de poder llegar. Y daros las gracias por el cariño que nos estáis dando diariamente y por la colaboración, vamos a decirlo así, que cada vez que llamamos a alguien para intentar un consejo, una ayuda o una propuesta que nos pueda servir para nuestra ciudad, siempre hemos tenido la respuesta de nuestros artistas, de nuestros empresarios, de nuestros trabajadores municipales y, sobre todo, de nuestra ciudadanía del día a día. Así que muchísimas gracias. Feliz Navidad, felices fiestas. Nos veremos seguramente en algún que otro acto, pero yo aquí ya creo que doy el pistoletazo de salida para Navidad después del sábado y os dejo con el Belén. Felices fiestas y gracias a los medios de comunicación y a todos vuestros seguidores.